¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ¿dónde va? Ahí Vea, es que usted lo deja resbalar Y deja que se le caiga como por un bordito Ese, del segundo coso Y se queda en el bordito y ahí sube Y de ahí vea, acá apunta para ese coso Y eso le trepa todo el letrero, vea No, muchachos Ya está encima del letrero Siga a ver, siga a ver que sigue ahí para allá Sí, ya voy ahí más adelantico Uy, acá esto va a ser un... Uy, eso acá, ¿qué? ¿Cómo sube uno eso? Uy, marina, mira Aquí voy subiendo como unos... Con unos cocos de basura Ay, no, 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 no ¡No! Pero de ahí ya después, ¿qué pasa? El letrero ese ya empieza más breve, ¿o qué? Pues sí, esos cocos de basura es fácil Y aquí yo no sé qué hay que hacer Aquí me puedo dejar caer, yo creo Acá dejo no caer Ah, qué mierda, parso Ya, aquí ya voy por acá arriba Aquí el problema es... Acá ya trepé Uy, ya voy lejos Uy, ya voy lejos ¿Aquí qué? Ay, 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 quieto, quieto, quieto ¿Volvió a caer? Sí, ahora porque está muy a la izquierda Sí, y ahora porque ya está, era muy a la derecha Ahora me choco con electricidad y me manda a volar Tiene que pasar, pero ¿de cuál es? de la que es como una... Si, esa electricidad a que les ponen a eso y aquí hay que salir corriendo y brincar a una carpa y ahí me toca esa electricidad ¡No! ¡No! Ahí lo iba, ahí lo iba Ya iba lejos Voy a decir que me faltaba ¿Dónde iba yo? Yo creo que no me faltaba mucho Uy, esa marica casi se tira abajo otra vez, güey Hágalo suave ahí, ahí irás Hágalo suave Hágalo con paciencia Yo lo veo estaba haciendo así suave y... Uy, ya iba muy arriba Ya iba muy arriba ¡No! ¡No! ¡Uy, marica! Casi me caigo Es que cuando usted salte o algo no le mueva la palanca Usted le deja la palanca quieto y él no se mueve ni nada Aquí entonces esta cosa como electricidad ¿Acaso qué? Me dejó caer al otro ahí suavecito Vea, pues hágase en toda la punta Y si suelta la de apuntar y le da X Solo X sin la palanca Si no se le prende, déjese caer como en ese filito Y se va metiendo como por la derecha Hágalo, hágalo Hágalo, hágalo Ya lo he hecho Me corrento que para la derecha ¿Qué? En todos los... Miri, dirás que hay que como una rejita Y eso que hay Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, se prendió Voltea y se apunta hacia el cartel Y eso se prende solo Pero sin la palanca Solo la stripa X Hágase bien al borde del cartel Más, más al borde Sí, acérquese al borde Ese muñeco se empezó a subir, a bajar ¿Dónde está usted? Acérquese al cartel Yo ahí no lo veo No, no hay que caer Solo la stripa X Suelta el de apuntar Pero por ese lado Y ya lo sé Así de frente del cartel Como así de frente Como cuando va a subir Pero ya no avanza más, eh Ya suelta el de apuntar Y mire el cartel Y le da X No Ah A mí me hace así O mirele por un lado Ah, ya, ya, ya Uy, acá qué Me tiro abajo, qué Uy, muestre ¿Dónde va usted? ¿Tiene pesos? Ah, sí, no Pero ahí se puede dejar caer Yo creo Pero ponga cuidado O pega un salto Ay, 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 ay Casi me caigo, parce Que en todo el bordito Sí, no Yo ahora también Me de caer Ahí, no Apunte a ese Coco de basura Y ahí va subiendo Solo X Eso Y eso ahí es fácil Ay, marica Ese pedazo ahí es fácil Y ahí sigue la electricidad Y donde yo me maté Uy, marica Uy, marica Y acá, que demuestre Me bajo ahí a ese carro ¿Cierto? Ay, marica ¿Dónde va usted? Sí, ahí ya pasa Y ahí sigue Sube ese coso Y sigue la Salta un sofá Y sigue la electricidad Y ahí ya Yo no sé Tiene que correr Y saltar Ah, una carpa Que hay al otro lado No, no, no Ah, no Mucha Merueno Ah Esa mierda, parza ¿Dónde se cayó ahí en el sofá? Eh, no, no, no Que en el sofá Y cuando iba a bajar al camión Ay, marica Como que con un tubo Eso se echó un club Y se empezó a alisar Por un lado Y caía abajo En el coso del bus Y se murió el muñeco Weón No, pero eso de la electricidad Usted pasa por la mitad De esos dos cables No, sí O sea, yo pasé Pero de ahí toca Saltar al otro lado Como a una carpa Y cuando iba a saltar Ese muñeco Se cayó Ah No, que caía Tan triste, parza O sea, ahora que se tiró El muñeco Le quedó bien parado Ahí en el camión verde ¿Cuál camión verde? Ahí ya Como para pasar la electricidad Ese maricón Yo no sé por qué Se le ovuló Ese pie así tan raro Y eso que no brinqué Le dejé caer El muñeco ahí En el camión Bueno, ese coso Como lo que viene Atrás del camión Uf, caíse Ese, ese coso gordo Sí, eso que ¿Ese le choncló el pie ahí o qué? Sí, yo estaba encima del sofá Y ya pese a bajar ahí suavecito Y ese pie se le torció Todo raro Ase maricó Espere, yo no me acuerdo Yo cómo pasé Eso ahí Espere Ya llegué acá Al sofá Vale, que yo ya voy Por acá otra vez Ah, vea Yo caí acá en todo el filito Hay como un AT Y ya, vea Acá ya voy otra vez En la electricidad Ay, ay, pasé Pasé, pasé, pasé A la carpa A la carpa Sí Vale, a ver, lo voy a esperar No, persiga, dale Mirá, te va a cagar el tiempo Acá en cinco minutos Y acá hay una finurita Ay, maricó No, este muñeco es un estúpido, Paz Ay, ay, por acá llegué otra electricidad, Paz Yo creo que acá sí me mató Ay, no, no me diga eso Este muñeco es muy tonto Es que llegué otra electricidad y eso me dio una vuelta Sí, lo truco y todo No, di a subir y eso dio una vuelta en el piso Sí No, bueno, le vaquendo el tirito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.